Esta mañana, a las seis de la mañana aproximadamente, el Inegi presentó un dato preliminar de la cifra de homicidios dolosos ocurridos durante el primer semestre del año 2019. Dato o cifras que, por cierto, no coincidieron con las presentadas por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. El Inegi en esta ocasión, contrario a lo que se esperaba por parte de los especialistas y los analistas, es que la cifra aumentara, pero no, esta disminuyó en el número de homicidios dolosos cometidos, como le digo, en el primer semestre del 2019. La Cámara Nacional de Comercio asegura que las estadísticas del Inegi muestran que solamente no hay avance, no hay certeza en materia de seguridad, ni tampoco se ve clara una estrategia de combate a la delincuencia. De acuerdo a datos preliminares del Inegi, durante el primer semestre del 2019, se registraron 17,198 homicidios en el país, 14 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, misma tasa que en el 2018 para el mismo periodo. Para la Canaco Veracruz, no son cifras alentadoras, debido a que no se muestra un avance en materia de seguridad en México. Bueno, mi opinión es que debiera haberse tenido mejores resultados de bajar el índice y no mantenerse al mismo nivel. Esto quiere decir, bueno, pues que se está dando como un buen resultado cuando en realidad yo considero que se debe de trabajar más en seguridad. Estamos viviendo una época de crisis económica y de inseguridad también a nivel del país. De acuerdo con la Canaco, los problemas de inseguridad afectan la inversión extranjera y la llegada de turismo. ¿Afecta? Desde luego que sí afecta, y fíjate que afecta a veces las incidencias del crimen que están en el sur del estado. Sin embargo, se menciona Veracruz como estado, y Veracruz Puerto es el que recibe el castigo. Este castigo, pues obviamente el turismo internacional no llega. Esperemos que no sea en esta ocasión que tenemos en puerta al carnaval, que no vengan. Estamos haciendo llamados para que venga el turismo a Veracruz y bueno, hay de parte de las autoridades una seguridad de que todo va a estar muy bien. Afirmó que la seguridad ha sido la asignatura pendiente del gobierno federal. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.